Hola chicos especialistas y especialistas, bienvenidos a otro vídeo de Black Sea. Otro vídeo de cómo se juega Black Sea. Esta vez quiero grabar un vídeo de preparación de la partida. Antes de empezar con todo el reglamento, me gustaría contaros un poquito cómo vamos a desarrollar las partidas. Tanto en este caso, que vamos a realizar una partida básica, como cuando queramos empezar a hacer batallas un poquito más grandes. Entonces, os voy contando un poquito, tanto una cosa como la otra. A ver qué os parece. En primer lugar, vamos a hablar del tablero de juego. El tablero de juego, aquí tenemos dos opciones. Cuando jugamos partidas pequeñas, en el escenario 1 o en el escenario 2, creo que hasta el 3, nos dice que tenemos que jugar en una mesa de aproximadamente 4x3 pies, o lo que es lo mismo de 1.20x90, que casualmente es el tablero que trae la caja básica de Master and Commander. Eso sería hasta 1000 puntos, o cuando juguemos los escenarios iniciales. Y a partir de 1000 puntos, nos recomienda que juguemos en tableros de 6x4 pies, o lo que es lo mismo, los que estamos acostumbrados, de 180x120. 1.80x120. Eso sería un tablero estándar. También tenemos que tener en cuenta que si vamos a jugar partidas más grandes, el tablero también debe ser más grande, porque habrá muchos más barcos que meter. Entonces, vamos a empezar. Vamos a mirar el primer escenario que tenemos, que es el escenario de fuera de la niebla. En este caso, nos dice que vamos a jugar en un área de 4x3 pies, y que el viento está soplando desde el oeste. También nos dice que vamos a jugar solo con dos barcos, dos barcos de quinta categoría, dos fragatas, de las que vienen en la caja de Master and Commander. Y es muy sencillo. O sea, puntos de victoria, un punto por cada daño que causemos al barco enemigo. Y luego tiene alguna cosita más, pero básicamente es eso. Eso es cuando jugamos un escenario. En todos los escenarios nos van a dar el área de batalla que viene bien para ese escenario, cómo vamos a desplegar, y incluso, como en este, nos van a decir los barcos que debemos utilizar. En este caso, que es el escenario 1, vamos a coger dos fragatas de quinta categoría, y en el escenario 2, que sería el siguiente, sería un pelín más avanzado, aquí nos dice que el defensor va a llevar un mercante y una fragata, y el atacante, que en este caso serían los corsarios, llevarían tres bergantines. Entonces, nos va a dar el área de batalla, nos va a dar el despliegue, quien despliega antes y lo que despliega. Nos va a dar reglas especiales, en el caso de que haya condiciones de victoria, y poco más. O sea, eso sería un escenario cerrado donde vamos a utilizar los barcos que nos dicen. En el caso de que ya estemos un poquito más avanzados, lo que vamos a hacer es utilizar, vamos a crear nuestra propia flota, mirando siempre el reglamento de Black Seas. Y aquí, si os fijáis en los gráficos, ya podéis ver que los barcos de línea que tenemos, que van de primera a sexta clase, la primera clase viene a costar unos 450, y de ahí bajamos hasta la sexta clase, que son 120 puntos. ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a ver la caja de Master and Commander, que más de uno tendréis. En la caja de Master and Commander vienen tres fragatas y seis bergantines. La fragata cuesta 150 puntos, y los bergantines cuestan 80. Por lo tanto, en una caja inicial de Master and Commander tenemos 930 puntos básicos, solo con la caja de Master and Commander. Si aquí queremos meterle alguna mejora, nos pondríamos en los mil puntos, que es una batalla normal, o sea, es muy sencillo. Con la caja básica tenemos mil puntos para poder jugar. No nos haría falta nada más. Pero vamos a ir un poquito más, porque, por ejemplo, si a la fragata le metemos tripulación, sin meterle ninguna mejora, eso ya lo veremos más adelante, pero si a la fragata le metemos tripulación veterana y a un par de bergantines también le metemos tripulación veterana, nos quedarían dos fragatas con tripulación regular, que serían 300 puntos. Una fragata con tripulación veterana, que serían 180, porque son 30 puntos, metiéndole la tripulación veterana, subiéndole, es un 20% más. Cuatro bergantines regulares, que serían 320 puntos, y dos bergantines con tripulación experimentada o experta o veterana, que serían 192. En total nos da 992 puntos, sin meterle ninguna mejora. O sea que, ya veis que con la caja básica vamos sobrados, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer otra listita. Vamos a hacer otra listita que... otra cosa que podemos hacer. Viendo esta lista podemos meter, por ejemplo, un primera. Metemos un primera, un tercera categoría, una fragata y un bergantín. Bien, esto, que son cuatro barcos, nos da un total de 960 puntos. Si metes a nada que metas cualquier mejora, ya te vas a poner en los mil puntos. O sea que, no está mal, no está mal, ¿eh? En el caso, eso suponiendo que tú quieras hacerte tu flota con la caja de Master and Commander. Pero también tenemos que mirar que la caja de Master and Commander es una caja... es un juego cerrado. O sea, si solo quieres jugar Master and Commander, puedes hacerlo. Vamos a poner un ejemplo solo, o vamos a poner dos ejemplos, solo con los barcos que vienen en la caja inicial. En la caja inicial vienen seis bergantines y tres fragatas. Bueno, pues podemos hacer una lista que sean cuatro bergantines y una fragata. Y nos da 470 puntos. Y la otra lista sería al revés. Dos fragatas y dos bergantines. Y nos darían 460 puntos. O sea que podríamos jugar perfectamente. Y estando nivelado. Porque podemos jugar a 500 puntos y no necesitaríamos nada más. Otra cosa que podemos hacer. Podemos poner una fragata y tres bergantines por bando. Y dejar la tercera fragata o hacer lo que he hecho yo. Que es hacerla un... un mercante. Unos defienden, otros atacan. Ya tienes otro juego. Es un juego cerrado. Por eso me gusta Master and Commander. Porque me parece que está muy bien que te vale como flota básica y que no necesitas nada más. Vamos a ir un puntito más allá si os parece. ¿Cómo hacer una flota? Imaginaos que no queréis porque estáis en un club o tenéis un amigo que tiene la caja básica. No hace falta otra caja básica. Lógicamente es... no sé. Me parece un poco desperdiciar el dinero, ¿no? Pues yo os voy a dar dos opciones. La primera es por 60 euros. Más o menos, ¿eh? Estos son precios de Warlord, pero ya sabéis que si os vais a vuestra tienda amiga... Bueno, pues por el mismo precio de la caja básica tenemos una caja de flotilla y una caja de tercera clase. ¿Qué tenemos? La caja de flotilla, que son... si no recuerdo mal, son dos fragatas y cuatro bergantines. Y la caja de navíos de tercera clase, que son tres barcos de tercera clase. Si sumamos puntos básicos, metiendo el tercera clase, porque claro, el tercera clase puede ser grande o pequeño. Si metemos los tercera clases como grandes, con esas dos cajas tenemos una flota de 1.460 puntos. Y si los metemos pequeños, tenemos una flota de 1.370 puntos. O sea, podemos jugar a 1.500 puntos metiéndole mejoras a algún barco. E incluso tripulaciones veteranas alguno. O sea que por 60 euros tendríamos una flota completa. Siempre te puedes dar el capricho de decir, bueno, pues por 22 euros creo que valen, me compro un primera. Y ya lo tengo todo. O sea, es barato. Pero vamos a hacer otras cuentas. Vamos a hacer un poquito más de cuenta. Vamos a comprar la caja de flota completa. Una caja de flota completa, vale alrededor de los 90. Anda entre los 75 y los 95, depende de donde la compréis. Esa flota completa nos va a traer 6 bergantines, 3 fragatas, 3 terceras y 1 primera categoría. En total, en puntos, metiéndolos terceras como grandes, como largos, serían 2.220 puntos. Pero si los metemos como pequeños, serían 2.130 puntos. Tenemos de sobra. Si tenemos a alguien cerca que tenga la caja básica y el reglamento, tenemos de sobra para jugar las partidas que queramos. No me parece que sea un juego en el que haya que gastarse muchísimo dinero para poder disfrutar de él. O sea, os lo digo así. Bueno, pero vamos a seguir. Vamos a seguir porque vamos a mirar un poquito el tema de las mejoras. Las mejoras son esos añadidos que le vamos a poner en los barcos de nuestra flota para mejorarlos. Como veis en el gráfico, depende el tipo de barco, le podemos meter más o menos mejoras. Siendo, lógicamente, en barcos muy grandes, como son los primeras o los segundas, le podemos llegar a meter hasta 4 mejoras. Y en los pequeños, en los bergantines, por ejemplo, solo una. ¿Qué mejoras podemos meter? Pues como estáis viendo en esta otra lista, aquí tenemos las mejoras con los puntos. Tenemos desde redes de abordaje, la mejora de corsario, más carronadas, casco aerodinámico o marineros entrenados. O sea, le podemos meter muchas mejoras. Hay unas cuantas aquí. Y lo que va a hacer esto es cambiar radicalmente nuestra forma de jugar. Depende a lo que vayamos a hacer, le meteremos una mejora u otra. Y eso posiblemente cambie un poco el barco. Si metemos la mejora de fuertemente armados, tened en cuenta que es una mejora de 100 puntos. 100 puntos. Pero ahí está. Nos va a dar un dado más en cañón pesado y un dado más en cañón ligero para cada costado. En este caso, solo los podemos meter en navíos que tengan categoría. O sea, los navíos de primera a sexta. No se lo puedes meter a un bergantín, por ejemplo. Más carronadas, lo mismo. Si le metemos las dos, añadiríamos 150 puntos al barco. 150. Y tiraríamos tres dados más por cada costado. Uno de pesado, uno de ligero y uno de carronada. O sea que, bueno, en cada cual está, pues mirar las mejoras que hay y ver si interesan o no interesan. Una vez que tengamos todo esto, ¿qué es lo que nos toca? Lo que nos toca es pasar a mirar qué tripulación vamos a llevar en cada barco. Si de por sí los barcos vienen con tripulación regular. Y como os dije en el vídeo anterior, si queremos cambiar la tripulación, vamos a hacer dos cosas. Depende de lo que queramos hacer, si subirla o bajarla. De regular a inexperta, vamos a quitar un 20% del valor del barco una vez le hayamos metido las mejoras al barco. Ponemos un ejemplo. Un primera categoría nos cuesta 450 puntos. Y le metemos más carronadas, que son 50 puntos. Si lo hacemos inexperto, tendríamos que quitarle el 20% de los 500 puntos totales que nos cuesta el barco. Eso es para hacerlo tripulación inexperta. Que la queremos hacer veterana, porque un primera con tripulación inexperta no lo veo yo regular. Bueno, lo ideal, veterana. Vale. Cogemos un primera categoría, que son 450 puntos. Nos vamos a meterle también lo mismo, más carronadas. Pues el coste del barco serían 500 puntos. Pues para meterle tripulación veterana, tendríamos que sumarle el 20% de 500 puntos a ese navío. Y siempre redondeando a la decena más cercana. O sea, creo que es muy sencillo esto. Y una vez que tengamos esto, pues prácticamente ya podemos pasar a jugar. Porque básicamente ya hemos visto cuáles son los componentes del juego. Hemos visto las dos formas que tiene el juego para hacernos una flota. Bien sea porque nos lo diga el escenario o bien sea porque la queremos hacer nosotros. Y hemos visto diferentes opciones que tenemos a la hora de comprar las cajas. Porque no todo el mundo piensa igual. Master and Commander se puede utilizar como caja cerrada. O puedes utilizarla para hacerte una flota básica de 1000 puntos. Y a partir de ahí puedes seguir añadiendo. Que tenemos a alguien que tiene la de Master and Commander y ya tenemos todo. Tenemos agodones, tenemos dados, tenemos tokens, tenemos reglas, tenemos todo. Bueno, pues nos vamos a por una de las dos opciones o tres o cuatro, la que queráis. La más sencilla, flotilla más terceras clases, 60 euros. La siguiente, flota completa, 90 euros. O también Warlord tiene muchísimas ofertas. O sea que no creo que haya ningún problema de que no encontréis esa opción que vosotros queréis. Así que nada más chicos. Yo creo que este va a ser cortito. Espero que lo hayáis entendido. Porque a partir de aquí ya empezamos con reglamento. Así que nada más y nada menos. Pasadlo bien, disfrutad. Y como siempre decimos, amenazamos con volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!